Bueno Wendy, en el tema, bueno felicitaciones primero por la clasificación con Panamá a la Copa del Mundo pero en el mundo América de Cali, líderes no han recibido gol ¿Cómo es ese trabajo que están haciendo en la zona defensiva? porque hasta el momento el equipo se ha visto muy muy sólido en la parte de atrás y hasta el momento ningún equipo ha podido convertirle ese primer gol en el campeonato Pues creo que América se caracteriza por el trabajo defensivo creo que es un equipo que fuertes somos allá atrás regularmente el profe hace mucho específico, trabaja después de entrenamiento una sesión de 20 a 25 minutos trabajando en la línea defensiva porque sabemos que si complementamos la línea defensiva, adelante los goles van a caer Hola Wendy, buenos días, estoy en Cardona para Impacto Deportivo, Semáforo Deportivo estamos en directo, felicitaciones por la clasificación al Mundial y la pregunta es, se viene independiente de Medellín este América ha sido muy sólido pero ante Medellín en tres enfrentamientos América se lo ha podido ganar uno y fue la final en 2019 ¿Qué hacer diferente para sacar los tres puntos en el Pascual? Pues creo que dejar eso del pasado sabemos que yo me enfrenté a Independiente Medellín la temporada pasada pues fue la lesión de la cadera lo perdemos 2-1, ellas nos remontan el marcador dejar el pasado y jugar el día domingo de la mejor manera en unión, en conjunto para sacar los tres puntos Wendy, buenos días, Alejandro Muñoz para Unidad Escarlata Wendy, ¿cómo se trabaja Wendy Natis para caber en el esquema del profe Carlos Hernández entendiendo que está Fabiana Llantén, Daniela Arias, Leury Basanta, Tatiana Castañeda ¿Qué hace Wendy Natis para lograr caber en el once del profe? Pues trabajo fuerte, creo que vengo haciendo las cosas bien en mi selección soy titular, gracias a Dios tengo características distintas, cada una tiene lo suyo y pues trabajo todos los días fuerte para pelear mi puesto sabiendo de que vengo y me perdí casi 5 fechas y pelear mi titularidad de nuevo ¿Qué tal Wendy? ¿Cómo estás? Julián Dalí Salamanca para los campeones de Unidad Estéreo precisamente en este entrenamiento del día hoy el trabajo como tal del doblaje ¿qué más le pide el profesor Carlos Hernández? más como el tema de presión, tratar de recuperar la pelota ¿cuál es la parte específica Wendy? Pues contundentemente ganar la segunda jugada pues claro, también nos pide que a la vez que nos acerquemos al arco meter los goles pero saber que si ganamos la segunda jugada a Independiente Medellín las cosas se nos van a dar igual que en la marca uno contra uno Hola Wendy, eres Rosero de Gaceta de la Partida ¿Importante Wendy el acompañamiento del hinchado de América para el partido del domingo en esa doble ante Alensa Voterera y luego el partido de fondo ante el Medellín? Pues sí, claro, creo que América es un equipo que nos caracterizamos por eso siempre tenemos fanaticidad en el estadio ya sea el masculino, el femenino siempre tenemos ese apoyo y pues nosotros sabemos que ese día nos respaldan a nosotras Wendy, viene una serie de partidos ahora una seguidilla de partidos ustedes tienen un aplazado esta semana ya empieza a apretarse el calendario ¿Cómo afrontar esa responsabilidad de sumar con lo mayor número de puntos sabiendo que ustedes próximamente vuelven a las elecciones para el Mundial? Pues sí, yo creo que lo que nos queda es sacar los tres puntos de los partidos que vienen todos sabemos que tenemos un departamento médico que nos van a ayudar a recuperar para eso para los partidos que van a ser prácticamente dos por semana y a conciencia nosotros descansar en casa para poder afrontar todos los partidos Hola Gaby, buenos días ¿Cómo está trabajando el equipo en estos momentos donde ustedes ya saben que es este campeonato largo donde están haciendo una buena seguidilla de puntos con tranquilidad, mostrando mejores cosas cada partido ¿Cómo mantener esa línea siempre para no desenfocarse? sobre todo algunas jugadoras que posiblemente en algunos meses posteriores van a tener algunos partidos de selección Colombia para preparación al Mundial Buenos días, bueno yo creo que el trabajo siempre se va a basar en todo, en todo el equipo estén las jugadoras que estén trabajamos todas, el grupo completo para el tipo de partidos que se nos vienen somos un equipo unido creo que cada día trabajamos a alta intensidad el profe nos ha dado variantes que nos permiten tener más ataque tener más la posición del balón y bueno pues esperamos afrontar estos partidos de la mejor manera para sacar nuestros otros para seguir sumando en los puntos que tenemos que hacer Hola Gabriel Aérez Rosero de Gazzetta Partido ¿Su opinión del Medellín, el rival del domingo? Señor ¿Su opinión del Medellín? ¿Su opinión del Medellín? Hola Es un equipo, creo que es compacto creo que nos puede dejar espacios atrás de las volantes es decir que es un equipo muy bueno tiene diferentes características tiene jugadoras rápidas hay jugadoras que han estado acá bueno creo que el caso de Iglesias que fue una muy buena compañera de nosotras entonces pues yo creo que es un equipo bueno fuerte nos va a generar espacio y obviamente con la creatividad de nosotras en el ataque y con la estructura que tenemos en la defensa vamos a poder contrarrestar y poder variar el ataque para poder hacer los goles y sacar esos puntos Gabriela, buenos días Alejandro Muñoz para Unidas Escarlata Gabriela, ¿qué destaca usted de la hinchada de América? sabemos que usted particularmente se ha ganado el cariño del hincha sobre todo con su afinidad por el fercho que todos la conocen como la que pone el ambiente en el camerino ¿cómo ha sido esa unión de Gabriela con la hinchada? gracias bueno, yo me caracterizo mucho con el hincha Escarlata porque yo soy hincha de América y el hincha de América es el hincha del pueblo son miles de personas que van al estadio a apoyar a su equipo sin importar nada en otras ciudades también vemos el cariño que ellos tienen hacia nosotros yo creo que los hinchas le transmiten a uno energía y uno dentro de la cancha también tiene que transmitirles y agradecerles con fútbol a ellos por toda esa pasión que tienen Gabriela, buenos días de Steven Cardona, impacto deportivo, semáforo deportivo Gabi, ¿dónde ha estado ese punto diferencial para que América sea tan efectivo en comparación a lo que ha sido en otros semestres? 12 goles, arco en cero ¿dónde ha estado ese punto de inflexión para lograr este ítem que es tan importante en el fútbol colombiano? bueno, buen día Steven, ¿cómo vas? yo creo que cada una de nosotras nos sirvió mucho que hayan traído jugadores nuevas la competencia ha estado muy reñida dentro del equipo una competencia sana, una competencia legal para ver quién se queda con la titularidad a quién la convocan y así entonces yo creo que eso nos ha servido mucho porque no hemos aflojado hemos estado trabajando, afinando cada vez que se termina el entreno algunos días nos quedamos con el profe afinando nuestro remate nuestra definición para poder dar lo mejor de nosotras en pro del equipo buenos días Gabriela Julián Davís Salamanca para los campeones de un área estéreo ¿dónde siente que puede aportar mejor su fútbol? sea por banda o volante por dentro como tal buen día yo creo que por banda me siento más libre más cómoda siento que tengo más espacio puedo hacer más mi juego que es como driblar pero en el medio también me gusta jugar a veces porque hay muchas sociedades como Luis Sara Carolina Pineda la profe Pineda Usme Vidal entonces yo creo que de las dos formas puedo ser una jugadora polifuncional para aportar lo mejor al equipo y que el equipo siempre resume Hola Gabi aquí José de Caracol viene ya la convocatoria de Selección Colombia para próximos partidos fecha FIFA de mayores ¿tiene un cupito ahí reservado? ¿cómo analiza la posibilidad de llegar allá? Hola bueno yo todo eso lo dejo en manos de Dios creo que es la oportunidad que el profe me quiera dar es la oportunidad que me tengo que ganar jugando bien en los partidos de la liga haciendo mi mayor esfuerzo dando mi mejor fútbol y no me estreso no me asaro creo que todo está en manos de Dios el profe es el que decide si me da la oportunidad y bueno lo que me complace a mí lo que me compete a mí creo que es trabajar entonces pues voy a hacer lo mío para poder ganarme una oportunidad ya en la selección Profe buenos días ¿cómo manejar estos momentos en donde el equipo va supremamente bien seguir por esa misma línea sobre todo después de la goleada frente al Atlético Huila mantener esa línea con este equipo que evidentemente tiene una plantilla para ser campeón y que lo está demostrando cada partido con mucha humildad con mucha interés por el trabajo pasión dedicación por lo que por lo que nos da este deporte tratar de mantener los pies en la tierra tratar de hacer las cosas como la venimos haciendo prestarle atención a los pequeños detalles para tener esa humildad y seguir trabajando de la mejor manera Profe el mejor arranque de América de Cali desde que inició el fútbol profesional colombiano femenino lo tiene usted 12 goles 0 goles recibidos ¿qué significa para usted precisamente tener esta cifra que no la había tenido antes ningún otro entrenador en América de Cali? no pienso que es trabajo no veo otra forma de que las chicas estén haciendo bien la tarea estamos para eso para trabajar solo ya las cifras son las que lo manejan ustedes pero nosotros estamos para el día a día para trabajar con humildad con mucho respeto por los demás rivales Profe buenos días Alejandro Muñoz para Unidad Escarlata Profe primero quiero felicitarlo ¿por qué? porque si bien en los primeros partidos veíamos que América había involucionado en su juego creo que por fin el trabajo el trabajo no traiciona y vemos a un América que además de tener sus transiciones rápidas que eran comunes el año pasado se le ha agregado mucha tenencia de balón y se ha logrado mediante la amplitud tener mucho mucho más llegada al arco y más volumen de ataque y preguntarle por Gabriela ¿cómo ve a Gabriela usted por las bandas? porque la hemos visto a ella delantera y también jugando por dentro gracias el tema de involucionar yo creo que este equipo que viene con un proceso muy serio constituido siempre por los entrenadores anteriores Andrés y Gustavo nosotros tratamos de unarnos a esa idea de seguir trabajando es importante la idea que tienen las chicas ahora y las ganas y la motivación de siempre salir adelante en cuanto al tema de Gabriela es una jugadora muy importante para nosotros que tiene gol tiene muy buena movilidad es muy inteligente sabe jugar por ambos blancos entonces es para eso para utilizarla y tratar de sacar el mayor provecho para América ¿qué tal profe? ¿cómo está? Julián David Salamanca para los campeones de Unión Valle Estéreo le quiero preguntar profe por el tema de Daniela Castellanos ¿qué ha pasado con la jugadora que no ha tenido casi los minutos para esta liga? más que todo decisión técnica o tema como darle un poquito más de confianza a la jugadora profe a ver el tema de Daniela la semana pasada tuvo una fatiga localizada en el recto anterior del cuadrice derecho por ende el departamento médico tomó la medida cautelar de protegerla para nosotros Daniela es una jugadora importante como son todas acá es una jugadora que está llena de talento de virtud y en este momento pues estas decisiones impopulares me toca a veces tomarlas a mí que son 18 convocadas las 11 que van al banco las 5 que ingresan entonces pero se viene trabajando de la mejor manera haciendo unas buenas ejercitaciones hola profe buen día aquí José Alberto Ortiz de Caracol dos si me permite dos preguntas una por la misma línea de jugadores ausentes ¿cómo sigue la recuperación de Jessica Caro que ha sido una jugadora de trayectoria en Colombia de su lesión ¿cómo sigue? ¿cuándo estaría ya disponible? y lo segundo su visión del rival que van a tener ahora en este juego el tema de Jessica Caro ya está pronto a hacer retorno a campo ya está haciendo los trabajos de redactación a Dios gracias su proceso es muy bueno ella es muy disciplinada en su rehabilitación es una mujer que en el día a día está en su mejora constante está pidiendo pista esperemos pronto tenerla con nosotros en el campo en cuanto a Medellín un rival que viene haciendo bien las cosas también con jugadoras importantes que tienen buena incidencia en el juego entonces vamos a tratar de tomar unas buenas precauciones para contrarrestar el juego de ellos y nosotros tratar de colocar nuestro modelo por encima del derecho gracias gracias Gracias.